muy buenas bueno a principio de este mes de febrero he estado con unos amigos en andorra esquiando y bueno ya sabéis que yo cuando voy a esquiar ya os lo comento alguna vez siempre me llevo esta mochilita pequeña esto realmente es una camelback lo que pasa que yo la utilizo para meter aquí una cuerda de 18 metros de kevlar y más material tengo un vídeo en el cual lo explico luego al final del vídeo lo dejaré la cuestión es que ahora quería hoy hacer una pequeña un poco una exposición de cómo actuaría yo si hubiera tenido que utilizarlo en caso de que la silla se parará y tuviéramos que evacuar o evacuar yo solamente esa silla de acuerdo voy a hacer una prueba aquí en casa para demostrar cómo se haría cómo lo haría y lo más importante decir que no es una cosa que yo recomiendo hacer cuando hay una situación de emergencia lo que hay que hacer es esperar a que vengan las emergencias a rescatarte gente profesional que se encarguen de hacer todo ese tipo de historias lo que yo hago es simplemente porque yo prefiero no en un momento dado prefiero no esperar prefiero yo buscarme la vida y salir por mis propios medios y ser un poco en ese sentido autónomo pero en ningún momento pretendo que la gente pues diga pues yo también voy a hacer lo mismo voy a tener equipo siempre encima y si ves que ahí me pasa cualquier cosa y tengo que evacuar una silla evacuó yo solo no ese es mi problema entonces simplemente quiero mostrar lo que yo haría de acuerdo pero en un momento decir que nadie lo haga o se anime a hacerlo porque es algo peligroso y para eso están los servicios de digamos de rescate en estaciones cuando una silla se atasca ellos van o se evacúa la gente y eso funciona de esa manera de acuerdo pues nada vamos a ver un poco como como son la como se utilizaría en caso como lo utilizaría yo de acuerdo y va a ser un vídeo un poquito largo pero bueno a ver qué tal a ver qué os parece venga vamos a verlo pues la práctica la voy a hacer aquí en casa voy a utilizar esta silla plegable y esta barra que tengo aquí arriba de dominadas va a simular pues la barra que hay en los telesillas que más o menos está a la misma altura sentado no llegaría con la mano pero podría lanzar la cuerda por arriba o una cinta y un mosquetón con eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos todo todo el proceso vamos a hacerlo pues ya estamos en la situación estamos aquí sentados en la silla esperando llevamos 10 minutos 15 minutos 20 minutos esto parece que no se mueve y ya empezamos a sospechar algo raro incluso puede ocurrir que desde abajo alguien nos esté indicando que no nos preocupemos que va a venir alguien a rescatarnos a descendernos de la silla lo único que nos va a llevar algo de tiempo entonces ahí ya la decisión del grupo de la gente que vamos en la silla es individual yo digo tengo cuerdas yo voy a bajar si alguien quiere que le descienda me lo dice yo montó un arnés le desciendo y luego hasta que quede el último y luego ya bajaría yo que nadie quiere bajar montaría yo el sistema bajaría yo por mi cuenta y punto de acuerdo entonces bueno vamos a ver cómo sería todo el proceso vamos a suponer que voy con otra persona y esa persona decide que sí que sí que quiere que yo la descienda entonces lo primero que voy a hacer es me voy a cogerme la mochila y me la voy a colocar en una forma segura siempre viene a agarrar todo para evitar que se nos caiga de acuerdo yo le pasaría los palos al compañero a que me los petaran yo soy palillero yo soy esquiador y bueno primero nos desharíamos los guantes pues para poder trabajar con comodidad y aquí la mochila bien fija de acuerdo entonces empezaría a sacar el material yo en esta mochila llevo una guanta térmica aquí dentro el impermeable todo esto de momento como no me va a valer lo que haría es me lo metería en un bolsillo para que no me molestara de acuerdo ahí se cae el bolsillo esto me valdría para otra situación y ahora empiezo a sacar ya el material que tengo lo primero que voy a sacar es la cinta cosida de 1,75 de acuerdo lo primero que voy a hacer es me voy a montar mi propio arnés entonces aunque parezca mentira sentado no se hace tan mal como parece podemos movernos sin ningún problema para montarnos el arnés se hace más fácil de lo que parece ya me lo he colocado por la espalda ahora cogería del centro y le haría el arnés de fortuna de tal manera que yo siempre contaría con el arnés para evitar que lo pierda o cualquier cosa cualquier cosa que tenga que hacer pueda amarrármelo a mi cuerpo pues aquí haría uno o dos bucles de este arnés y aquí este en este otro lado y aquí ahora colocaré un mosquetón de acuerdo aquí es donde yo voy a abararme vamos a seguir a sacar el siguiente material el material lo tengo de esta manera montado vamos a sacarlo poco a poco lo primero que hago además sacarlo es uno de los mosquetones engancharlos a la mochila de tal manera que ya no se me pueda caer ahora como hemos decidido que va a bajar una persona de acuerdo todo lo que hago es en estos mosquetones que tengo uno de ellos lleva una cinta esta cinta es la que yo voy a colocar aquí arriba en la barra de dominadas que habéis visto antes ahí voy a colocarlo siempre agarrando para que no se me caiga lo que haría es tirar esta parte con el mosquetón por arriba a ver si llego ahí llego bueno luego les mostraré como queda vale entonces yo llegaría colocaría un mosquetón y lo colocaría hacia abajo luego haría una toma para que veáis como como queda de acuerdo vale ya tengo ahí colocado en la madre ahora lo que haría es lo siguiente que haría es sacar la cuerda de quebra vale igual antes de hacer nada lo que haría sería sujetarlo a ver si encuentro aquí dentro lo sujetaría el mosquetón que tengo aquí y lo que haría es deshacerlo si se me cae no perderlo de acuerdo entonces aquí lo que hago es ya suelto toda la cuerda comprobaríamos evidentemente estos son 18 metros tendría que ser aproximadamente una altura en doble de 9 metros si es más habría que bajar en sitio se puede con esta cuerda de quebra se puede sin ningún problema de acuerdo entonces lo que haríamos es ya soltamos y tiraremos todo esto hacia abajo ahí se bajaría todo y nunca lo perdería ahora lo siguiente que hago lo que voy a hacer es un nudo de 8 un nudo de 8 lo pasaría vale para asegurarlo lo pasaría nuevamente por el mosquetón y ahora intentaría pasar esta cuerda por el mosquetón que he colocado arriba en la barra y ahora a la altura lo colocaría y cerraría vale, ahora ya tenemos esta cuerda que es la que yo voy a utilizar para bajar la persona y esta es aquí de esta otra cuerda es donde yo voy a colocar a la persona en contra como me que es lo que haría a continuación vamos a coger este mosquetón con el grigri me lo colocaría en mi arnés de acuerdo para tenerlo de aquí preparado ahora este otro yo solo tengo mosquetones este otro mosquetón igual con mucho cuidado siempre lo sujetamos para no perderlo lo que voy a hacer para darle seguridad a la persona que va a bajar es que voy a montar aquí un machar voy a montar un machar esto para que no se me vaya lo voy a colocar aquí voy a montar aquí un machar le damos vueltas le damos otro 5 yo digo aquí no es plan de que explique que es el machar el machar es un autobloqueador simplemente me va a servir para que cuando yo le descienda a esta persona en caso de que a mi me pase algo en las manos lo que sea pues que no se caiga así que de un momento dado y esto lo voy a colocar en este mosquetón que me he puesto en mi arnés de tal manera cerraríamos de tal manera que si pasara cualquier cosa aquí fijaos esto quedaría bloqueado y vale ahora que es lo siguiente que haría una vez que he montado todo esto me voy a dedicar a montar el arnés a la persona que voy a descender entonces este arnés es muy sencillo de hacer aunque ya tengo yo uno puesto pero voy a simular como se le colocaría a la persona en cuestión se le pasaría por la espalda tendría que levantar el culo esta persona en las sillas hay una pequeña hay un sitio donde se puede apoyar los pies de tal manera que podría levantar un poco el culo y cogeríamos cogeríamos la cinta y tendríamos digamos el arnés quedaría así como si fuera una especie de pañal grandote de acuerdo y ahora cogeríamos el arnés que nos quedaba y que vemos que está enganchado aquí y este lo pasaríamos por la digamos por el arnés que le hemos puesto a la persona a la que queremos evacuar y ya una vez que tenemos hecho lo que hacemos es bueno luego lo muestro aquí arriba le vamos a montar un dinámico y luego muestro como se hace para que tenga algo más de fricción vale le monto un dinámico ya está el dinámico hecho y entonces ahora lo único que hacemos es le ajustamos un poquito para que no salga demasiado que no pegue un bote la persona en cuestión yo me ajusto voy a bajarme yo como si fuera otra persona de acuerdo pero más o menos sería el mismo efecto yo lo que haría es saldría de la silla le voy a echar la silla plegable de esta para atrás y me quedaría aquí colgando y aquí me quedaría colgando de tal manera que yo ahora para extender a esta persona simplemente liberando el macha yo le bajaría le bajaría le bajaría le bajaría le bajaría y esto al ser un dinámico esto bajaría vale bajaría 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 y poco a poco bajaría la persona hasta abajo ¿eh? y si pasa cualquier cosa yo pierdo aquí el control este macha lo mantendría amarrado ¿de acuerdo? vale pues vamos a suponer aquí ya hemos bajado la persona entonces la persona le decimos vale cuando bajes te quitas el arnés lo dejas así tal cual vamos a quitarlo vale y entonces ¿qué idea? la idea es que luego alguien pueda utilizarlo para la siguiente bueno aquí se me va a echar en algún sitio no vamos a quitarlo entonces la persona soltaría su arnés soltaría el mosquetón y lo subiríamos por si hay más personas para descender ¿de acuerdo? vale vamos a suponer que ya ha bajado todo el mundo y quedo yo vale entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a amarrar aquí esto para que no perdamos no quiero perder material engancharía esto este arnés se supone que ya lo va ya no lo va a utilizar nadie lo guardaría desmontaría desmontaría el machar que tenía porque este machar en principio ya solamente me servirá por si tengo que hacer algún ascenso utilizando el el lo guardaría todo el bolsillo no se pierda y lo que haría ahora es desmontar la cuerda que he montado arriba la cinta la quito esta cinta me la quedo igual me guardo mosquetón cinta al bolsillo igual en vez de la mochila ya digamos la mochila ya no en principio no nos lo va a dar para nada y lo que yo voy a hacer es intentar descender puedo descender de dos maneras en doble podría bajar con el con el birri ¿de acuerdo? entonces lo que voy a hacer es coger la cuerda que la tenemos aquí y lo que vamos a hacer es bueno, antes de soltarla lo que vamos a hacer es coger uno de los cabos como voy a bajar en doble lo voy a hacer con este carro como voy a bajar en doble a ver si no se ha hecho mucho río lo pasaría por arriba lo tiraría pero así para la barra eso ya lo ponemos aquí lo ponemos aquí ahora ya que estamos aquí para no perderlo metería colocaría el birri lo colocaría bien porque como va en doble y este dispositivo no está pensado para eso pues habría que colocarlo con mucho cuidado y una vez que ya lo tengo aquí engancharía bueno, hasta mañana pues ahora lo único que me queda es coger suelto esta parte esta parte se supone que es la mitad entonces esto tengo que colocarlo en lo que es la barra del telesilla en este caso de las dominadas lo deshago desagüesto y más o menos calculo vale, lo calculo para que suba a ver perfecto ahora pues nada recupero de mi dispositivo para tenerlo todo ajustado y puedes bajar por los dos ya está subo un poquito y ahora ya simplemente saldría en este caso aparta la silla pero ya digamos saldría de la silla y empezaría yo a bajar la parte mía bajaría 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 y ya estoy en el suelo y una vez que estoy en el suelo simplemente cojo el verde ya no lo levantamos para nada recupero la cuerda tiro 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 recuperé esto recordad que son 9 metros nomás y ya tendría digamos todo recuperado así habríamos bajado a las personas que quisieran y a nosotros ¿de acuerdo? esto siempre insistiré que es una situación de fortuna esto es algo que nunca hay que hacer si pasa cualquier cosa hay que dejar que la gente venga a rescataros pero yo en mi caso particular no esperaría a que vinieran a rescatarme yo cogería me buscaría la vida y si alguien si quiere bajar conmigo que se baje si no no también depende lo que hay abajo si hay roca si hay está cerca de la pista para poder desplazarse con los esquíes o sea también depende de muchas cosas hay veces que la altura es grande en algunos sitios la altura es muy grande pero bueno eso ya es cuestión de valorarlo en el momento y lo que siempre digo yo esto no es para que nadie lo haga esto simplemente explico yo lo que yo haría si me encontré en esa situación a ver decir que alguien ha visto este vídeo y quiere hacer esta locura pues es bajo su responsabilidad yo nunca lo haría ¿de acuerdo? pues nada no lo haría me refiero yo si lo haría pero no recomendaría a nadie que lo hiciera ¿de acuerdo? porque evidentemente esto hay que practicarlo hay que estar seguro del material que usas los nervios lo cual también incluyen mucho vale hay miles de factores que pueden desencadenar un accidente y a veces es mejor esperar a que vengan a rescatarlo vale por nada este es el vídeo gracias por pasaros y hasta luego chao y hasta luego no 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 Gracias por ver el video.